Y preguntas por mi, que como me va, a ver como tome, ambas cosas que hable, de la soledad Que si estoy bien o mal, que si puedo reir, o si puedo llorar Y preguntas por mi, por curiosidad, y quisiera decir, que te extraño a rabiar, que ya no puedo mas O se me pasara, pero ya no lo se, yo ya no siento mas Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así, de mi, no estoy, camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazos sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así, de mi, no estoy Solo existe este maldito amor, es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mi Yo ya no estoy aquí, yo ya no estoy aquí Y preguntas por mi, por casualidad, si salió a relucir una conversación como otra normal Si tenía la razón, si tenía la razón, o si yo estaba mal, no me puede importar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así, de mi, no estoy, camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazos sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así, de mi, no estoy Solo existe este maldito amor, es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mi Yo ya no estoy aquí, yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Morí el día en que te fuiste así, de mi, no estoy aquí Oigo sin escuchar, abrazos sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí el día en que te fuiste así, de mi, no estoy aquí Solo existe este amor, es más grande que el sol, no preguntes por mi, no estoy aquí Yo ya no estoy aquí, morí el día en que te fuiste así, de mi, no estoy aquí Que como me va, que como tomé, esta soledad Que ya no estoy aquí, morí el día en que te fuiste así, de mi, no preguntes por mi Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Te fuiste así, que lo que te fuiste así, que lo que te fuiste así, de mi, no te fuiste así......